Pero ayer los congresistas hablaron y le dijeron al ministro del interior interpelado, Alfonso Chávarri, el día de ayer. Por ejemplo, José Williams, sí, habló sobre el tema. ¿Por qué demoran tanto en la captura de los sobrinos? Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista William Zapata. Adelante, José William Zapata. Y me refiero a esta demora que hay en la captura de personajes ligados al gobierno, que son los sobrinos y también el señor Pacheco. Todo ello, señora presidenta, genera desconfianza, genera falta de credibilidad, pareciera que se estuvieran escondiendo las cosas. Y lamentablemente allí también está siendo perjudicada la Policía Nacional. Innecesariamente. Creo yo que ya se ha debido tomar acciones más directas para detener a esas personas, para clarificar las cosas, para impedir que las bolas sigan creciendo, para no seguir desprestigiándonos. Desconfianza, desprestigio, coincido plenamente con el congresista Zapata. En muchas cosas discrepo abiertamente con Zapata, pero con el general José William Zapata, perdón, y aquí, sin embargo, coincido plenamente. Están desacreditando a la policía, están haciendo que se pierda aún más la confianza y estarían como poniendo a una policía altísimamente descalificada, incapaz e incompetente de ubicar cuatro o cinco personas. Y si hay algo de lo que yo estoy seguro, es que eso no es real. Tenemos los mejores oficiales en inteligencia, probablemente compitiendo, pero de manera bastante bien con oficiales de inteligencia de cualquier parte del mundo aquí en Perú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres que te responda? Lo que yo creo que pasa es que no están chambeando. ¿Por qué? ¿Son ociosos, son vados? No, no, no. Porque no les mandan. Porque en la policía funciona la jerarquía. Yo soy un comandante especialista en temas de inteligencia. Yo soy un coronel, experto en inteligencia, que he hecho estudios, pero no sé, pues en Marte. Si mi general no me manda, ¿qué hago? ¿Qué creen que hago? Me voy a tomar un jugo. O sea, ¿yo por mi cuenta voy a buscarle a Pachico? O sea, ¿que yo por mi cuenta voy a...? Yo de inteligencia, yo de inteligencia cumplo con misión. Y hago, por supuesto, lo que el comando establece como política de acción, como plan de acción. Y lo que yo creo es que en el plan de acción de este gobierno y del señor Chávarri y de este ministerio, no está capturar a esta gente. Pero no solo fue José William Zapata el que el día de ayer puso los puntos sobre las sillas de este tema en el que nosotros todos los días andamos preocupados. Dinámicos de centro y sobrinísimos. Bruno Pacheco y Dinámicos de centro. También habló el congresista Roberto Quiabra, quien ha dicho que le parece increíble que no se pueda capturar a esta gente. Escuchen a Quiabra. Y algo que nadie cree, no pueden capturar y ubicar a lo dinámico del centro, a Bruno Pacheco y a los sobrinos del presidente. Se está debilitando la moral de la policía al considerar que la delincuencia común ha superado su capacidad operacional. Y se la debilita aún más cuando se le hace compartir su misión constitucional con los soldados. Se debilita la policía nacional. Las expresiones son claras. Han escuchado ustedes las expresiones de William Zapata y ahora, ¿de Quiabra? Pero también la exfiscal de la nación, actual parlamentaria, congresista, representante de Alianza para el Progreso, Cládez Echaís, quien desde mi punto de vista fue más contundente, fue, digamos, más clara, fue más específica. Y dijo lo que creo que varios estamos sintiendo en relación al tema. Dinámicos del centro, sobrino, ya no sobrinos, ¿verdad? Ya no sobrinos, ¿verdad? Sobrino, porque queda uno. El otro ya podría salir de donde ha estado guardado, escondido, bajo la cama, bajo la mesa, en alguna caverna, donde sea que haya estado, en su casa. Ya puede salir porque ya se ha dispuesto el cambio por comparecencia restringida. Sobrino, Bruno Pacheco, y otro más. La Echaís ha dicho esto ayer en el Pleno, en el Parlamento de la República, frente a una mirada, a veces perdida, a veces atontada, del ministro Chávarri. A ver, adelante. De recompensas que tiene la Policía Nacional. ¿Será que no los pueden ubicar o que no los quieren ubicar con instrucciones superiores debido a que son allegados o familiares del presidente de la República? Teniendo en cuenta que estos incluso se presentan a los juzgados a través de las plataformas virtuales que son de fácil ubicación. Pregunto, ¿no se quiere? ¿no se puede? ¿o hay instrucciones de no ubicarlo? De eso debe respondernos, señor ministro. El rostro del ministro, si pueden poner en la pantalla televisiva nuevamente, el rostro del ministro es un rostro desencajado. La mirada del ministro es una mirada perdida. Y la atención, aunque parecería que está fijada en lo que va diciendo Gladys Echaís, a mí me da la impresión que está definitivamente en otra cosa. ¡Gracias!